¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Komala ha llegado al juego y la verdad es un Pokémon que pasa sin pena ni gloria respecto al mundo del PvP, lo vamos a probar lo vamos a testear, claro que sí por su pollo que es y a pesar de no ser lo mejor, lo mero mero pesatero, hoy será recordado como el día que Komala en su debut no solo pudo humillar a un Charizard sino que también a un Scrafty y todo en el mismo combate que es precisamente el que estaremos viendo a continuación el mejor set de movimientos a mi consideración es el básico de desenrollar y cargados Carantoña Vendetta, ya podemos notar que no tiene un cargado que le permita ser más spammer para intentar baitear escudos, tanto Carantoña como Vendetta te piden 60 de energía requiere 5 básicos para poder llegar al mismo otro que te aprende es Terratemblor o Excavar, una de esas dos vainas y del básico no me acuerdo pero si es malísimo o sea desenrollar sin duda es lo mejorcito ya nos despachamos al Steelix vamos a regresar con Cresselia a pesar de que no tenemos fuerza lunar el Scrafty no lo sabe nos da el escudo, me la pienso a ver si puedo aguantar el puño incremento por supuesto le va a quedar un Charizard hicimos el cambio a Komala y es cuando desenrollar se va a dejar venir se va a dejar ver porque le pega super eficaz por 4 tan solo vean lo que nos está quitando el básico de ataque ala para que se den una idea de lo que tanquea que es absolutamente nada ya nos dejó a cuarto de vida a full básico no más va a regresar Scrafty y tenemos la Garantoña listo preparada para ser lanzada oh chulada super eficaz por 4 nos llevamos la screenshot del recuerdo y es lo mejorcito que puedo hacer Komala ya para las siguientes partidas aquí terminamos pescando lo que yo pensaba iba a ser un juego sucio termina siendo Paul Sombrío que ya nos quitó mitad de vida viniendo de Madibus fue demasiado el daño empatamos prioridad la ganamos menos mal cara Antonia pero el buitre no nos deja saber cuánta vida le podíamos quitar me la pienso para ver si cubrir o no al final decido dejar entrar el movimiento viene a ser un golpeario quiso ahorrar energía no estuvo tan mal y le vamos a apostar los escudos ya sea Vigoroth ya sea Cresselia Komala al menos cumplió la función de ser un escudito más de quitarle uno al oponente absorber la energía del buitre en fin vamos a intentar spamear esos golpecuerpo y el Mandibus va a llegar a un golpeario si hubiera hecho un básico más tal vez si cubría por el hecho del pulso pero viene a ser golpeario sabemos que no es el mejor cargado de la historia cargamos hasta tener dos golpecuerpo lanzamos el primero el buitre que ya simplemente no lo va a cubrir creía que iba a regresar con Quaxire pero va a estar sacando a Charizard lastimosamente no lo pudimos encerrar como en el match anterior con Komala golpecuerpo ya le quitamos mitad de vida me doy cuenta que no llego al segundo me quedé para ver si lo lograba si lo conseguía siempre no vamos a invertir nuestro primer escudo una garra dragón tiene todo el sentido del mundo que nos vaya a baitear yo simplemente no me la podía jugar nos vamos por el hierro balazo y también cayó en nuestra trampa volvemos a sobrefarmear vuelvo a cubrir sin pensarla tanto viene a ser una garra dragón dejamos de hacer un básico para que a mitad de su ataque ala le conectemos la premonición evitar algún cambiazo que lo intenta pescar con Quaxire que el hierro balazo no lo va no le va a ser one shot debido a que Quaxire no es obscuro es normal pero dos bomba fango tampoco es que bajen a la chincha se viene el primer hierbita alazo tan solo vean toda la vida que le hemos quitado Quaxire que va a llegar a un segundo cargado pero lo dicho y hecho no va a debilitar a Cresselia solo era cosa de aprestar el hierro balazo ni siquiera hacía falta cargarlo al excelente pero tan tan fin de la historia se acabó pasemos a ver una siguiente partida Cresselia contra Chessna tremendo lead mejor cambio enfrentando al pollón eso sí simplemente para asegurar tener la ventaja del mismo vamos a utilizar escudo y farmearlo porque el pollón no va a poder llegar a un segundo hidro cañón tenemos 100 de energía casi casi 3 golpe cuerpo atención porque se nos rinde ya ni siquiera lo quiso intentar quien sabe que le quedaba al final nos debemos a ver un cuarto match Don't Spurge contra Cresselia bastante neutro el lead nos va a aventar pues taladradora lo que debería ser el Don't Spurge yo me voy a ir a lo mío no a aventar premonición no tenemos la fuerza lunar pero premonición aunque pida más energía también genera más daño no tiene la probabilidad de bajar el ataque como la fuerza lunar no importa o sea de 2 premonición al Don't Spurge lo vamos a borrar lancé la segunda porque no estaba del todo seguro si un hierbalazo si bajaba al Don't Spurge me fui a lo que yo sabía que era premonición va a salir Pidgeot tenemos una tercera juraba que iba a cubrir y siempre no se lo ha tragado con patatas ya lo dejamos a tercio cuarto de vida Pidgeot que me va a lanzar una Danza Pluma no me debilita intenté cambiar a Komala no me salió la jugada pero en fin vamos a intentar farmearlo hay que tener cierto respeto por el Pajarosado me animo a cubrir Danza Pluma nos han baiteado no puede ser no me la contés y cuando dije va a ser una segunda Danza Pluma o sea si la puedo aguantar sascuate las mocos pajarrajo en toda la cara que me llevo pobre Komala dispésame pobrecito por qué no te cubrí no y qué bueno que no lo hice porque esa energía que nos terminó dando al Pidgeot al momento de no cambiar el oponente le va a permitir a Bigelot aunque usted no lo crea sacar la victoria vamos a empatar prioridad contra sus garras dragón se vienen los golpe cuerpo tiene dos escudos va a cubrir los primeros dos pero en la carrera gente nosotros tenemos un básico de ventaja significa que aventamos primero y ya no tiene escudo alguno el Charizard va a sucumbir todo sea por el gran sacrificio de Komala que viene a ser el tercer escudo vamos con el último equipo el último equipo el último combate del video tenemos a Toxapex contra la Chencha conveniente para nosotros el hecho de tener premonición porque le va a pegar super eficaz contra el Hierbalazo que es neutro y fuerza lunar que sería resistido va a salir la cabra loca me voy por el Hierbalazo creyendo que iba a cubrir siempre no no respetan la premonición de la Chencha maldición maldita sea sacamos a Vigoroth ya le avisamos que no tenemos fuerza lunar y eso va a ser muy pero muy clave para el desarrollo del combate dejé pasar el primer golpe cuerpo el segundo también lo puedo soportar era una una carrera que aquí Dock Wall bueno o sea de doble patada muy spammer nos quita el escudo va a salir Toxapex en una de esas lo podemos dejar a rango del golpe cuerpo descubramoslo y nos cerca la bala la Chencha que se va a tener que tragar una salmuera interesante que no haya aventado la onda tóxica lo terminamos bajando con un psicocorte va a retachar la cabra loca farmeo hasta evitar un golpe cuerpo o peor aún una vendetta lanzamos el Hierbalazo y entra Scrafty gente entra Scrafty ya sabe ya sabe que no tenemos fuerza lunar so a intentar spammear los Hierbalazo y jugárnosla jugárnosla a que se va a potenciar el ataque que va a ser puño incremento y que segundo Hierbalazo lo va a cubrir y no ya esperaba tener vía libre de poder conectar la carantoña y tan solo vean eso tan solo vean eso o sea el Comala como está cayendo con cada básico luego que se nos potencia pues peor tantito solo sería ganar por alguna extraña razón que el oponente no cubriese la carantoña tenía todo el sentido del mundo aunque no sepa exactamente que aprende Comala pues el escudo es más que nada por seguridad firmamos la derrota y así es como cerramos el video en el debut de este Pokémon para la Liga Ultra sería pues más de lo mismo gente no es un Poké que esté hecho para el mundo del PP pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!